¡Chile! Yo soy el compa de tu galope, yo soy el calor de la encina, yo soy el amor a la paloma, yo soy tu pasión sin explicar. Y cuando he hecho feliz ya te escapabas de mis manos a las rocas de ese mar, que harás más mi corazón que cualquier cosa, que harás solo ya tus ganas de luchar. Y cuando he hecho feliz ya te escapabas de mis manos a las rocas de ese mar, que harás más mi corazón que cualquier cosa, que harás solo ya tus ganas de luchar. Yo soy la crin de tu caballo, yo soy tus almas de caminar, yo soy la mirada que perdiste y el precio me pagaste por mirar. Yo soy la ternura de tu espada, yo soy la ventana de tu mar, yo soy la mañana en que te fuiste y el camino que me dejas por andar. Y cuando he hecho feliz ya te escapabas de mis manos a las rocas de ese mar, que harás más mi corazón que cualquier cosa, que harás solo ya tus ganas de luchar. Y cuando he hecho feliz ya te escapabas de mis manos a las rocas de ese mar, que harás más mi corazón que cualquier cosa, que harás solo ya tus ganas de luchar. Y cuando he hecho feliz ya te escapabas de mis manos a las rocas de ese mar. Y cuando he hecho feliz ya te escapabas de mis manos a las rocas de ese mar.